Un hotel en el sureste de China utilizado para mantener en observación médica a personas que tuvieron contacto con enfermos de coronavirus colapsó este sábado y unas 70 personas quedaron atrapadas, según informaron los medios de comunicación estatales. Al menos 33 personas fueron rescatadas de entre los escombros del hotel. Las fotos en los sitios web de noticias mostraron rescatistas con linternas trepando los escombros. El hotel colapsó alrededor de las 7 y 30 de la noche. El hotel abrió sus puertas en junio de 2018 con habitantes en los pisos cuarto a séptimo del edificio, según informaciones del Diario de la Juventud de Beijing.